Y el día de ayer, el día de ayer se realizó esta reunión de coordinación operativa para la celebración de lo que es el Rally de las Naciones Guanajuato 200 años, está programado, aquí se lo hemos venido platicando, del 23 al 25 de febrero, el cual reunirá un estado de fuerza superior a mil elementos de los cuerpos de seguridad y de emergencia, contando con apoyo de 177 unidades de todo tipo. Esta reunión fue presidida el día de ayer por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, que bueno, pues ahora sí apareció, no aparece cuando hay los problemas de inseguridad, los ataques de los grupos delincuenciales, pero bueno, en esta conferencia de prensa, él señaló que este evento de automovilismo representa una gran ventana internacional para Guanajuato, dado que se espera que se ha visto en al menos 180 países de todas las regiones del mundo, lo que habla de la importancia de este Rally, como muchos de los que se llevan a cabo en Guanajuato, esta reunión, en esta reunión se presentó por parte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, también estuvo la Coordinación Estatal de Protección Civil, se presentaron también los planes sistémicos de operación para pues atender todos los aspectos en materia de seguridad, a esta reunión se acercaron también los representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, estuvieron también los representantes de las corporaciones de protección civil, de seguridad, de León, de Silao, de Romita y también de San Felipe, que es por los municipios donde habrá de pasar.